hola gente como les va estamos en un nuevo vídeo y hoy a pedido de ustedes voy a reaccionar a los goles del fútbol argentino imposible de olvidar parte 1 si quieres la parte 2 hay como 8 partes creo que se llama mr 24 o mrc 24 no me acuerdo que como 8 partes así que si quieres la parte 2 este vídeo tiene que pasar llegar a los 15 likes así que nada gente vamos a reaccionar bueno gente acá estamos en el vídeo de este chico el vídeo se lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir y ver o si lo quieren ir y ver antes de que yo lo reaccione a ver si esto tiene volumen qué golazo qué golazo golazo de independiente qué golazo de rodríguez no sé dónde está bien hoy rodríguez creo que está libre qué golazo que hizo igual mira tú 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 se pasó a cuatro o sea tres jugadores bien alquero golazo no me quiero burlar ni nada de lo de la vez pero eso es cuando river estaba en la vez así que nada qué golazo lo hizo el gran goleador david se le acaba la agarró de bolea y a cobrar la metió contra la red car interna señores qué golazo qué golazo de david tresalón y golea rico con corte hizo ayudante a ver este gol qué tiene que ver con funcionamiento táctico, táctico todo ya me contás bien, se viene a Rubiti arma es un golazo, es un golazo sí o es un golazo ah, pero este gol es un golazo desde lo colectivo es un golazo porque hubo ciento y cincuenta toques Gio Simeone jugadorazo no entiendo por qué no lo convocaron más a la selección sí, obvio, Gio Simeone jugadorazo acá lo pusieron mal y es Rodrigo de pole golazo palo ahí adentro es como el de Benedetto a Palmeira pasa que el de Benedetto fue un poquito más cerca gol de la academia, sí, de la academia, del disparo a distancia el remate de Rodrigo García tocó por el medio, el que cubría era Sils ah, este lo vio mío yo de tres dedos golazo y acá el relato comete un blooper dice de Newell's y es de Godicruz gol 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 de Newell's monro y un esperé que la agarre y la metió el paro, el segundo paro de Val este es lo que me encanta es el relato pero este es un golazo yo también lo, este lo vi en vivo que jugador que jugador Miguel Almirón que jugador un jugadorazo tremendo un jugador un jugador un jugador un jugador tremendo un jugador excelso como Miguel Almirón la tiró corrió no qué pasó esperen gente discúlpenme me llamaron los locos del Movistar diciendo no sé qué el Beto Costa sigue Federico y viene para el Beto y apunta al Beto el Beto Costa qué golazo el Beto Costa ahí Ramón que dirigía San Lorenzo se viene después del tiro a la esquina ah esto también lo vi Aguirre Garay siguiente fue un golazo fue y es un golazo tremendo gole este no lo vi fue en 2016 pero no lo vi golazo quién lo hizo lo Chelsea qué golazo 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 Los Ch 앞istas de Rubio cambiaron los reproductores de surda. Arriba Bueno gente, acá terminó el video Como dije, si les gustó Dejen me gusta Que si llegamos a 15 likes Voy a hacer la parte 2 Porque la verdad que coincido mucho Con el youtuber, este top Me parece que está muy bien Porque fueron todos golazos Uno mejor que el otro Así que nada gente, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Chau, este video no me lo van a monetizar Como siempre, chau Gracias